¡Suscríbete! Aunque caiga en el intento, ya que solo estaré muerto si me olvidan por completo Sin mirar atrás, sigo solo en el camino, luchando por ser fuerte y armado con un filo Esperaré todos los retos, aunque caiga en el intento, ya que solo estaré muerto si me olvidan por completo Sin mirar atrás, sigo solo en el camino, luchando por ser fuerte y armado con un filo Ya son 17 años atrapado en esta vida y seguiré haciendo rimas sin que nadie me lo impida El desengaño y la mentira ya no son heridas, solo son rasguños, son pequeñas cicatrices Hago lo que quiero como hice lo que quise, mi vida está perdida pero solo hay que encontrarla El rap, la pasión, el esfuerzo, hace mi vida más amena, más feliz, sin problemas, sin llantos, sin penas Quiero verte y desearte, apoyarte y no recordarte más, siempre voy hacia adelante Sin mirar atrás, intentando dar más, solo así moriré en paz, en calma Lucharé con el micro y el alma como únicas armas, de todas formas ¿A quién coño le importa si me muero? A lo único que temo es olvidar lo que más quiero Y solo espero que si alguien derrama alguna lágrima por mi se da alegría ¿Y quién diría que algún día me vería envuelto entre bombos y cajas? Hoy mi bolaño está muy baja y tus rajas de mi música, típico La envidia que mata en venena, poco a poco te erosiona Hasta que te desgasta, sé feliz contigo mismo, optimismo Vine para quedarme, no de turismo, vine para acabar con tu egoísmo Pesimismo y para rescatarte del abismo Y es que 17 años no pasan tan rápido, no aprendí a golpe de látigo Mi base es el trabajo, la experiencia y la constancia Siempre digo lo que pienso y sin cargo de conciencia Superaré todos los retos, aunque caiga en el intento Ya que solo estaré muerto si me olvidan por completo Sin mirar atrás, sigo solo en el camino Luchando por ser fuerte y armado con un filo Superaré todos los retos, aunque caiga en el intento Ya que solo estaré muerto si me olvidan por completo Sin mirar atrás, sigo solo en el camino Luchando por ser fuerte y armado con un filo Me despierta un deseo, oigo voces que me llaman, pero me callo, no me rayo Y si tengo un día de perros, juego con ellos, porque hoy quiero y espero verlo todo más bello Y si mi novia me deja por otra tontería, sería que no me quería tanto como decía, no No me complico la vida, soy joven, déjame que escriba y no me sorbe Sé que quieres verme muerto, pero si en el puerto mi cuerpo yace en el suelo Mi mente y alma escupen trimas desde el cielo, sigo vivo Aunque esté inmóvil, mi corazón sigue activo, el bombo sigue el son de mis latidos Sigo positivo, optimista, siempre realista, sabiendo lo que soy Sé que no soy un artista, ni nada que se le parezca, en la calle firmo Kaiser con un Posca Mi nombre es Dani, para quien no me conozca, me presento, no te gusto, lo siento A mi nadie me quiere, así que me quedo solo y me sumerzo entre papeles Soy humilde, y sé que hoy me acostaré, sabiendo más que ayer y mucho menos que mañana Le echo ganas, coraje en este tema positivo y no, no volveré a caer en el olvido, herido y sin motivos Recordar es bueno, pero no recuerdes solo lo malo, no recuerdes esos palos Recuerda si has ganado, yo he perdido y he triunfado, nunca me he rendido, si me he caído me he levantado Reconozco que he pensado en tirar la toalla, pero eso de que me sirve, de nada Superaré todos los retos, aunque caiga en el intento, ya que solo estaré muerto, si me olvidan por completo Sin mirar atrás, sigo solo en el camino, luchando por ser fuerte y armado con un pilo Señoras y señores, soy una máquina de rap Señoras y señores, 24% para esta mierda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.